Y he venido ya sonando, trucha que he venido retumbando Aquí otra vez yo con las tropas de la Guardia, sí señor Se lo digo de corazón, trucha que esta madre se convirtió en invasión Aquí atizando, ando con mi raza, saquen la canala pa' que vean pues que tranza Yo se lo digo, lo fumigo y lo repito, pásese de listo y aquí le damos piso Yo soy un barrio, no soy amable, colonia la esperanza les ha dado ya el detalle De quienes somos, que no ocupamos plomo, cuentan los rumores de que somos puro loco Y si te cuentan que me miran caminando, de seguro me vieron con la mona entre la mano Ando hermano, volando bien alto, es que mis pinches barrios sacaron otro gallo Por Belisario y la Glorieta de los Pinos, póngase bien trucha si nos miras tú bien pingos Porque el Aguario se ha llegado aquí otra vez, pregúntale cabrón a cualquiera que nos ve Fines de semana me la paso en la loquera, porque aquí no hay cabrón que no siga la fiesta Quiera o no quiera, los vecinos nos detestan, nos mandan a los puercos y nos llevan a la cesta Y me cuentan, lo que es la calle, porque yo lo visto y lo cuento con detalle No hagas estalle, le mandamos falle, no se metan problemas, mejor no batalle Cierre la boca o a usted le toca, ya saben lo que pasa cuando nos provocan Porque así somos, somos de guero, entre delincuencia, perros, callejeros Nos ven llegar y en breve nos tiran placas, saben que a mi me cuidan de los altos hasta guanas Barrios y calles, calles y barrios, aquí no respetamos ni un puto de los contrarios Con fama loca y con la ropa bien tumbada, si se mete a este barrio lo tumban a la chingada A pasos largos la compi se fue quedando, empezaron con ganas, yo los fui desbaratando ¿Qué es lo que quieren? Díganme lo que esperan, si esta gente de noche se mueve por donde quiera Se pone verga, si respetan o respetan, colonia la esperanza ¿Dónde les sacan la metra? Se creen de fama más cotizados que nada Y sus perras canciones quedan bien pa' la chingada Canto con póker, con tuna y el que aguante, saben que si yo me junto con maleantes Cuando me cuentan, lo que es la calle, porque yo lo visto y lo cuento con detalle No hagas estalle, le mandamos calle, no se metan problemas, mejor no batallen Cierre la boca o a usted le toca, ya saben lo que pasa cuando nos provocan Porque así somos, somos de guero, entre delincuencia, perros callejeros Guachas si nos miras, en breve hacemos que estalle, de su colonia usted no puede hablar de calle Y sin detalles, mi gente no la piensa, le vuelan madrazos, de mi barrio está su puerta Díselos mi tuna, aquí con el marioso, mi zona es conocida con la fama un peligroso Yo no hablo al peso, usted bien me conoce, aquí sirenas cantan de día hasta la noche Toda la madrugada seguimos en el Disney, nada de película, ciencia ficción en cine Aquí todo es real y tu gente nos acusa, pero en realidad la chapuza siempre acusa Y sigo invicto desde morrito, camino con malandros, conflictos y delitos Quisieron matarme, tumbarme, alejarme, pero mucho les faltó para poder retirarme No me cuentan lo que es la calle, porque yo lo visto y lo cuento con detalle No hagas estalle, le mandamos calle, no se metan problemas, mejor no batallen Cierre la boca o a usted le toca, ya saben lo que pasa cuando nos provocan Porque así somos, somos de guero, entre delincuencia, perros callejeros Desde la esperanza, hasta los altos Jalisco El tuna, Mariosa, puro peligroso Es el laser, poke, ilusión productiva